Ahí le va el troquero para mi compa Alpes Y de ahí te vamos a agarrar de ahí pa' allá Simón Vámonos Porque no hay excusa, porque no pidan de doble Soy troquero, me gusta ser borracho Soy cariño, me gusta enamorar Traigo dinero pa' bajar con mis amigas Ya me estoy tirando mejor esta pantalla Ay, chica, mi quinto fruto no hace Ay, a la calle me llamó al señor Esa manita también tengo la bonita Esa cariño se me da trama nueva En el cuerpo a Cristina de San Antonio Esa es la fuerza de la vida y la emoción Ay, a la calle yo también tengo mi amorcito Por lo que me hace que rompe el corazón ¡A la calle yo también tengo la bonita ¡Y de ahí te voy a dejar que rompe el corazón! ¡No lo puedo ser triste! ¡Y de ahí te voy a dejar que rompe el corazón! ¡Muy bienvenido! ¡Y de ahí te voy a dejar que rompe el corazón! Y encima de la sombra del sueño sabe lanzar Y quiero que te lo abrigo en la religión Y todo el fruto que te limpio en el perdón Esa barriga me la llevo a mi casa Y el cacho de la pina es suerte Y el cacho se me rende a su corazón Y el cacho de las malas mujeres Y el cacho de las malas mujeres Y el cacho de la pina es suerte Y el cacho de las malas mujeres Y el cacho de las malas mujeres